¡Cronómetro en cero! Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes River y Newells, el que va saliendo con las pelotas Villalba La entregaba ya por el costado izquierdo para Baez Aquí la va dominando el chico Le pegamos muy mal a la pelota del arquero Unzahín Estaba recuperándola para acá ahora Villalba La fiera, el árbitro Se viene Baez Baez ¿Centra para quién? Para Boye Boye, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno El arquero, el arquero, el arquero Después del muy buen remate de Tevez, el arquero Chiarini acaba de salvar a River Se viene Newells Baez Se ha salvado el equipo de Gallardo Vamos a observarla Allí está el toque de Boye Cruzado el remate de derecha, muy bien Chiarini Que dio rebote lejos Vos sabés que muy bien Chiarini El otro día contra Vélez fue una de las figuras de River Se viene con la pelota Solari Solari Mora Saviola Mora Señoras y señores por el primero Mallada ¡Ah! El arquero Quedó el rebote para Solari Saviola que la busca Por arriba Mora, por arriba Mora Una buena tapada Unzahín Señores, se ha salvado Newells Piga El indio Solari, ¿no? Hay mucho Villalba Señoras y señores Se viene Rodríguez, se viene Rodríguez Saque de arco para River Ha llegado otra vez Newells La tiene Escobar Pelotazo largo de Escobar para Boye Que aparece libre Boye La fiera, la fiera, la fiera, la fiera Boye libre Boye le quedó muy encima Boye, la fiera ¡Ah! ¡Ah! ¿Vos sabés que nunca le daban al arco? Está Baré Si lo tira, está Casquete Viene al centro ¡Y Baré! ¡Ahí va! La pelota la tiene River Bancioni Mallada Sigue Mallada Mallada Casquete Mirá lo que le salió Mora, 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 Mora ¡Ah! Saque de arco Bueno, la primera La primera en serio Con varios toques Con categoría Espera la fiera Rodríguez Piga Está Baré, viudés Bancioni La pelota la tiene River Bancioni ¡Qué bueno! Bancioni Libre, 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 libre ¡Palacio! Se puede comer El bote se perdió Skocco Viga Mamana Se complicó la vida Señoras y señores Rodríguez Cerini que no puede El centro, el centro La fiera, la fiera, la fiera La fiera, la fiera Cantalo, 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 cantalo ¡Gol! 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 ¡De Newell! ¡Sí, la fiera! ¡Sí, Maxi! Maxi Rodríguez Después de una ronda Rafael de Mamana en el fondo Señoras y señores Newell Le está ganando a River Aquí en el Monumental El gol lo hizo la fiera Dio el 1 River 0 El otazo largo Ya del jugador Fernández Aquí se viene Bollé ¿Qué va a hacer? Bollé 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 Sigue Bollé Bollé Otro recorte Bollé Le da cuenta Que le falta Bollé Baez Sigue Baez Dennis Rodríguez Skoku ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 de Newells, golazo de Nacho golazo de Coco los históricos de Newells le dan la victoria al equipo de Bernardi señoras y señores, primero Maxi ahora Nacho Núbel 2, River 0